El detenido por la muerte de Mohamed había reconocido el crimen ante la policía y había participado en el registro de su domicilio. Ahora el cueldo manda a prisión acusado de asesinato y de agresión sexual a un menor. Es varón de unos 30 años que tiene antecedentes por robo con violencia y que vivía cerca de donde apareció el cadáver del niño. Sin embargo, no era de su entorno cercano, algo que supone cierto alivio para la familia. Gracias a Dios que no ha sido ningún vecino. Ya he descansado. El 19 de diciembre Mohamed salió de casa para jugar al fútbol y desapareció. Los padres denunciaron y tras unas horas la policía localizó su cuerpo sin vida a escasos 100 metros de su vivienda. Ha hecho falta un mes y muchas horas de visionado de cámaras de seguridad e interrogatorios a su entorno para dar con el sospechoso. Según el testimonio de la familia de Mohamed, le habían visto deambular en varias ocasiones por la barriada. Conocía la zona. Cuando vi la cara, digo, si ese me ha traído a mil butanos. Y encima era vecino de mi hermano. Solo lo sabe él si conocía a Mohamed de verlo aquí jugar cuando traía la bombona. La familia pedirá para él la prisión permanente revisable.